Tu mayor sueño es tener una familia. ¿La harías con alguien que aceptó vivir contigo a los dos meses de ser novios? Ahora que encontré el amor de mi vida, ella abusa del amor que le tengo. Yo soy joven y tengo derecho a divertirme. Mi hijo es víctima de una mala mujer. Viernes, cinco y media de la tarde, por Azteca 1.